Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Ay, si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino sobre tus caderas Yo le dije arréglate sin referirme a la ropa y ella me dijo no sé, tampoco me veo tan rota Yo era tan poco y como ya había tan pocas, lo más normal que tenía que parecía tan loca Yo era el cantante y ella daba la nota, me contaba mil historias pero yo nunca era el prota Yo amaba la lluvia y yo aquí iba a contar gotas, ella ya cambió por otro y yo no la cambio por otra Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino sobre tus caderas Ella quería cambiarme todo lo que yo no pude antes Y me robaba el tiempo como si me sobraran instantes Por más que me quitasen si me llamaban, nunca iba a tardar Era como veneno pero lo bebo para saciar y parece buena Incluso estaba malas y yo la llamo cielo porque con ella me salen alas Y algo a mí se me para cuando ella se separa Y es que la necesito y eso no es bueno pero me calma Normal que frene y que frene y ella acelera y me puede Después me da la vida y se va, se va Sabe lo que debe y no quiere ya que quererme no debe Ella pregunta y yo le respondo ya que Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino sobre tus caderas No sé por qué me das la vida y luego me matas No sé, yo espero olvidarte y tú mejor me tratas No sé, para ti tan solo es juego y no es más nada Y no sé, ahora siempre la pistola y yo la pago No sé, me encanta jugar con fuego y hay millones No sé, hasta dónde llegaremos, dime dónde No sé, que tan solo veo miedo a runter Pero no puedo y no sé lo que hacer Si por mi fuera, si por mi fuera, haría lo imposible por tenerte entera Ay, 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 que si por mi fuera, serías el aire que mueve mi bandera Si por mi fuera, si por mi fuera, te llevaría conmigo incluso aunque me duela Ay, 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 que si por mi fuera, inventaré un camino sobre tus caderas Ay, 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 ay